De pronto despiertas, es 2018, abres Fortnite, estás en el capítulo 1 y BlenFreshon sube un video a su canal con calidad basura. Porque sí, en esa época no tenía una buena computadora, no tenía una buena capturadora y evidentemente mis videos y mis directos se veían un poco feo. Pues amigos, volvemos solamente por hoy a esa calidad. Si este video llega a más de 2000 likes y todo mundo usa mi código que hasta el momento todavía hay 48 personas que lo siguen utilizando, subiremos más Fortnite esta semana. Y evidentemente alguna teoría de esta temporada. Este mundo está lleno de preguntas. ¿Será que los ovnis existen? ¿Será que realmente hay un dios que todo lo puede? ¿Por qué Skibri Toilet es tan viral? Pero hay una pregunta más importante. ¿Dónde caemos? Esta es la cara de alguien que es feliz por dentro y por fuera. Estoy listo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo creo que todo lo que tengo ahora, gracias a ustedes y a los videos que hice, de este juego, comenzó aquí chicos comenzó todo aquí a ver no sé cuántos de ustedes comenzó a jugar forma desde esta temporada pero amigos yo literalmente jugué desde casi el día uno hicimos teorías de este mapa de todo lo que estaba pasando esta la ubicación favorita de toda la vida y justamente esta casa era la que siempre caía es una locura es una locura chicos no me lo puedo creer no lo puedo creer qué loco o qué parguela no se fue voy por él a llevar hola mi primera batalla aquí chicos bueno mi segunda batalla amigos qué feliz estoy de verdad muy buenas de pedo holy fuck oh me don oh my god y donde quedó mi bidón me emocionó otakus larguense de mi vida qué qué pasa a que pensabas que por regresar al capítulo 1 todo mundo iba a olvidarse cómo jugar y vamos a hacer todos caramelitos pues no hermano todos siguen siendo los enfermos pero bueno dios da dios quita a ver tengo que ir a méxico cien por cien tengo que ir a méxico cien por cien mi segundo lugar favorito en este mapa méxico madre mía viene gente venga 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 genial rápido 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 corre eran dos bots no siempre siempre nunca pensé que volver aquí chicos te lo juro ya estoy viviendo el sueño y todos amigos estoy recordando todos los viejos momentos que viví aquí todas esas tardes jugando grabando teorías grabando el mapa es increíble te lo juro y huevos genial me llevo esta a ver qué tal lo que no entiendo es por qué no se me marca el mapa donde estoy yendo o sea no sé por qué no no sé desbloquear el mapa pero bueno no pasa nada que de igual manera este mapa me lo sé perfectamente bien no los globos los drops el sonido no uy qué hermoso qué precioso qué perfección qué locura me encanta madre mía madre mía no muerto no me lo puedo creer lo que le hicimos a ese papito a ese papito pan y fresco y bien genial oye y la scar no hay scar verdad todavía no la he visto ni le he escuchado así que supongo que no está todavía pero la silenciada no importa holy fuck no 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 por qué por qué me metí en estos líos hermano ay dios santo me encanta venga vámonos siguiente vocación templo tomate no lo sé comercio si los comercios y vamos allá que no sé por qué se llama metrópoli mercantil pero es ciudad comercio de toda la vida y me imagino que aquí no hay llamas porque las llamas fue implementada mucho tiempo después no vale sin balas pero con una aquí sin balas pero con una aquí la nice no 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 porque luego también al final siempre lo hago mal vale pensamos la siguiente ubicación pisos picados nada no puedo estar tan loco no pues sí sí lo estoy venga vamos vale esta va a ser ubicación tenemos arma luego gracias way su fusil Gracias por ver el video.